Hola a todos chicos y chicas Estamos en un nuevo video, vamos a dejar el volumen de esto Nos vamos a quedar sordos Vamos a dejar el volumen del juego también Recordad, lo dejamos en Ciudad Carmín Tenemos que ir al barco, al SSA Hoy, bueno Hoy saludos para Suacasto Me parece que lo he dicho bien, si no Ya se me coraje, saludos también A toda la demás Gente que ve cada uno Y todos de los videos de De mi canal Y nada, empezamos ya He cogido un Squirtel que siempre estaba Haciendo travesuras Creo que necesita de un entrenador duro para que aprenda A comportarse Pues dámelo Puta, puta, puta Bueno, supongo que me lo dará Cuando gane al líder del gimnasio Me parece que era así Recordad, tenemos allí a Danny Garcés Nivel 19 Nos falta un nivel para subirlo ya Y que evolucione Y nada Y Llegamos a un sitio Algo raro Bienvenido al SSA Disculpa, tiene su ticket Oh, bienvenido al SSA Aquí me acuerdo Que decían que en el camión ese Puedes hacer un No sé, una cosa rara Para conseguir a Mew Pero que en verdad es troll Nada, se me dice nada Vamos a empezar con las habitaciones Vamos a empezar desde la izquierda del todo Soy agente de policía, estoy siguiendo la pista del Team Rocket Y si soy yo uno del Team Rocket A ver Entrenadores Apunta para la Recogí estos Pokémon por todo el mundo Chica, quiere luchar Chica envió a PJ PJ No, 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 PJ Me invento las canciones No Sacamos a Pikachu Fácil Patrono y Go to your home No, tío Qué rabia me da El ataque arena Dale 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 Toma, mamá Toma, ceruelo Pikachu paga unos 103 puntos Chica va a utilizar a Nidoran Luego vamos a sacar a Charmeleon Creo que vamos al 16 ¿Veis? Ufff Y nada No creo que de para enseñar el barco entero Ya os lo dije en el anterior episodio Porque es un sitio grande Y largo Y a lo mejor estás aquí como mínimo 30 minutos Si no te pasan cosas raras Como que te puedan venenar este O te maten a un Pokémon Y tengas que ir a A pueblo la banda Llorar por él No quita nada, tío, el asco, ¿eh? Tiene que subir nivel esto, pero ya Y quiero entrenarlo para tener un choco, choco ¡Dios! Crítico ahora no, por favor Otro crítico, tío Menos mal Que le ha aguantado Uish Me pica la nariz, señores Dani Barceres, van a 111 Bien, ha subido el nivel Menos mal Bien, 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 bien Bien, 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 bien Oh no, viajé por todo el mundo Solo por ellos Lo macho Te vas a la ruta 2 Y lo tienes ¡Gilipollas! Es que esta gente Nuestra los Pokémon ¡Y a ti! La hora de la siesta no es buena, ¿eh, señores? Nivel 21 Bueno, parece que solo tiene ese Va a sacar a Nidorino ahora Para que vea su... Su primogénito Todo pixelado Ataque crítico, encima Me perdona con nada, eh, hombre Picotazo, ven Los Pokémon son tontinos El enemigo se desmayó Venga, hombre Suba al nivel 20 ya, hombre Motherfucker Wow, eres estupendo Bueno, a ver, esto que es MT08 A ver, vamos a ver la que... ¿Cuál es? A ver... Esta contiene... Oh, golpe cuerpo En verdad, golpe cuerpo está bien Es un ataque bastante potente Viajamos en crucero por todo el mundo Mierda, tú no eres entrenador Muérete Látigo cepa Este sí, este sí ¿No? Los cruceros son tan elegantes y acogedores Mierda, dilación Que duerme la niña en el sur Es un padre cabrón Que la maltratas Cómo me encanta, eh Sacar el dado malo de tu... Camarero, me gustaría tomar una tarta de cerezas Vete a la mierda, hombre Te corto el cuezo, tío Con un látigo cepa ¡Tas, tas! Puff, puff Esta sí Oye tú, mocoso ¿Cómo te atreves a entrar aquí? No sé, yo creo que la gente... Quieren morir Caballero quiere luchar No sé, quiere morir de una manera cruel y despiadada Tratándome así No lo sé, no lo sé Lo que la gente no aprecia es su vida Le gustan los Nudalans a esta gente Kur'nade, kur'nade A ver cuándo consigo la... La flauta esta Para despertarles Nudalans A lo mejor lo meto en el equipo Ay, Dios mío ¡Pikachupa! ¡Pikachupa! ¿Qué le pasa, tío? De las dobles patas con el... Golpe crítico, tío ¿Otra vez? Madre mía Miros a la... a la mierda, hombre Lo que sí que me parece que... Lo que no sé si era aquí Que podías ir a un camarote y descansar Pero no estoy seguro, eh A lo mejor estaré diciendo ¿Pero qué dice? Hippie colgado Eres un niño muy malo Uy, la 1300, ch Te voy a robar la cartera, hijo de puta Presta con atención Vamos a ponerle otra... Merrucho Porque... Con la doble patada, precisamente Nos han dejado muy críticos Nada, vamos al siguiente camarote Es el último de este lado Ya podía haber empezado por este lado Y no por el otro Pero bueno... Somos así de inteligibles Viajo solo Mis Pokémon son mis únicos amigos Forever alone In the face Caballero, quiere luchar Envío a Growlithe Oh, Growlithe, Growlithe Yo tengo uno de tipo agua Te voy a hacer salpicadura Oh... Sin efecto Mordisco Ya queda de tipo normal Y no de siniestro Es que es siniestro, eh Que te hagan un bocado ahí Te arranque en parte de la carne Qué sanguilario hoy estoy, eh Señores, hoy estoy muy... Hoy estoy muy sanguinario Vamos a ver si lo podemos envenenar Ruggido... No sintió nada No sintió nada Sintió cosquillitas En la nariz Y en el pene Toma, pringao Pues va de mierda Entrenador Pokémon Estás hecho tú Yeah, bitch Ahora, ahora, ahora No hombre, no Ahora, después de este sí Después de este Growlithe Ya está Seguro, eh Es que... Lo tengo aquí en la punta del... Del dedo del pie Mal pensados Pues que sois unos más pensados Pero pues está... Trajisversal las cosas Vamos a sacar a Nidorin otra vez Lo veo más capaz con... Con Growlithe Asquas Asquas Estoy en Asquas Toma ya Toma ya, pringao Es que... Dios Vaya mierda Magikarp, colega Oh, mis amigos 1200 Me voy a convertir en un Lord Vamos por aquí a ver qué hay Más camarotes Más camarotes Mi amigo Machoke Es súper fuerte Tiene tanta fuerza Que puede mover hasta grandes rocas Y te lo ponen en mayúscula Puto Pikachu Sergito encontró Max Poción Max... Max Power Desde ahora me llamaré Max Power Marinero quiere luchar Pokémon de tipo lucha Y de agua, seguramente No es un Hose Un Hose Me gustaría Pero más que nada No en esta edición Es una pena por el Kingdra No sé si es en el Perla Me parece Un Pokémon edición Perla De la vez Nintendo DS Para quien pregunte Si lo tengo Se me ha caído un tornillo De la estantería No se me va a caer la estantería señores Espero Lo que tengo aquí Me sobraron del ordenador viejo Que es lo que pasa Que siempre que Que desmontas un ordenador Sacas 12 tornillos Y luego cuando lo montas Metes 10 Y te sobran 2 Eso sí Todo va bien Todo va bien Son los tornillos estos Que no sirven para nada Pero bueno Ahí están Por si algún día hacen falta Para cuando me compre la gráfica ya Supongo que me compraré una AMD 7850 Lo estoy pensando todavía señores Porque a lo mejor de aquí un mes Que será cuando me la compre Seguramente A lo mejor O bajan los precios de alguna O hay una oferta Interesante Que dices Bueno Me compro esta Porque la diferencia de precio Es grande Pero bueno En principio va a ser esa Esperemos que baje un poquito más de precio Porque ahora en PC Componentes Se ha subido un poquito más Y Tentacool El Skull amigo Esos tentáculos ahí Sensuales Tengo que entrenar A Bulbasaur también Y es que a mi me gusta tener El equipo siempre equilibrado Uy que ruido más raro Con el ácido este O el ataque Pero tío Que le pasa Tiene un objeto secreto Que hace que Me deis ataque crítico todo el rato No es que al final Uno se enciende y se cabrea Súper efectivo Menos mal Menos mal Menos mal Tu espíritu Me hundió Sergito ganó 500 Daniger C Se está evolucionando Si 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 Pum 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 Dani Garcés aprendió mordisco Bueno, bueno Vamos a probarlo Vamos a probarlo chaval Se van a cagar Es más Lucho contra el líder de Ciudad Carmín Que es de tipo eléctrico Y les follo Uhhh Lo he puesto en pause Vale, sigue grabando Le doy sin querer al botón de inicio Pero no pasa nada señores Marinero quiere luchar Marinero envió a Sheldon Nivel 21 Ni Dani Garcés te folla Madre mía Para ser el Sheldon que tiene una defensa muy grande No morirá ahora porque ha hecho ataque crítico Pero bueno Esto a la que aprenda a surf y un hiper rayo de eso Para casita Pim, 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 pim Porque aquí hay Pokémon de tipo dragón Pero ataque de tipo dragón no había Eso es Inteligente Vamos a entrenar ahora A Bulbasaur El tío necesita prender Látigo cepa Para que a los de tipo agua Pum, pum Un látigo cepa ahí A las niñas de la disco Me gustan los niños activos como tú Bájate esos pantalones Marinero quiero luchar Marinero envió a Horsea Vamos a hacerle un Trenadoras Borbuja No creo que le quite mucho No creo Perfecto No hace falta ni que cambiemos Trenadoras Va agotándole Le va quitando su vida Le voy quitando yo Comprarcaje además Voy recuperando Un negocio Importante No es suficiente Esas dos por Si no me va haciendo ataque crítico Como ahora Vamos así Mira tío, pero ¡Dios mío! Por favor Es que Llega ya lo cómico tío Va a ser un combate largo Vamos a pasarlo a cámara rápida A ver quién A ver quién muere antes Yo no Yo no, yo no os digo Yo no muero antes Muere él Porque ahora Taca Y recupera vida Toma ya Trescientos uno Ya ves La nido de muerte ¿Quién? ¡Horsi otra vez! Vamos a ganar rápida señores Lo mismo Drenadoras Y ahora Como no Tiramos a poción A cámara rápida Le matan las drenadoras eh Ya está casi muerto Ya le aplacaje ¿Y muere? No, ahora sí Pero ¿Qué pasa? Si solo sabes Eres nivel 17 y solo sabes hacer burbuja Que pena de Pokémon No, es que no Hay Pokémon que son inútiles Y no saben Toma ya otro nivel Vamos a ritmo A full equip A cámara rápida Ahora también Drenadoras Y aplacaje Pero si Me hace ataque crítico No vamos bien eh Vaya negocio en verdad esto eh Otro más Uuuu nena Látigo cepa Látigo cepa Ya ves Ahora es un Drenadoras Plas Látigo cepa Te agarras el paquete Y plas Látigo cepa Sergito y control Éter Eso por si se me acaban las drenadoras Se lo damos Otro más Pam 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 Los marineros también tenemos Pokémon Uy Que estoy recién comido también Marinero envió a tentacool Este va a ser un poquito más difícil Porque es de tipo veneno Vamos a cambiar y vamos a poner a Pikachu Tan confuso que se iría a sí mismo Nooo tío Dani García va Que para eso lo tenemos Pues si no A ver si nos dejan salir y podemos ir al centro Pokémon Toma ya nivel 14 Menos mal que este sube rápido tío A ver Estario vale Aquí vamos a intentar hacerlo con Airblicks Creo que la vida esta justicia pero bueno Drenadoras La caja no me gusta No me ha gustado Ola es que va el ataque Me lo mata Madafaka Dani García es que suba de nivel Ola Y la hago yo también Que soy muy listo yo también Con las prisas Las prisas no son buenas señores No llevan a ninguna parte Bueno vamos a coger esto MT 44 A ver cual es MT escogida Descanso Bueno No es una MT que se no encaje Con mi manera de luchar A mi me gusta mas Ir a saco Tampoco soy de estos que juegan De manera profesional y tal No Bueno vamos a ir al centro Pokémon a curar Ola me he pasado No hemos dado demasiado caña Anda ¿Esto que es? Ah este es el club de fans este ¿no? De Pokémon Ah ahora me meto en la tienda Las prisas no son buenas Y ahora me voy para la ruta Bueno Pues lo vamos a curar señores Y lo vamos a dejar por aquí En el siguiente capítulo Haremos el siguiente La siguiente parte Bueno Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo al tío para allá Donde La última habitación Y lo dejamos ahí Así Para el siguiente capítulo Ya no Primero sea ¿no? Pero si macho He salido y he vuelto a entrar Vale Y estábamos en ¿Esta puede ser? Si Esta es la última que hemos hecho Esta Esta también Esta la hemos hecho también Esta no Pues lo dejamos aquí señores Eh Vamos guardando Espero que os haya gustado el capítulo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo No Podéis votar like favoritos Si os ha gustado Si no pues nada Eh Lo siento mucho Intentaremos vernos La semana que viene Con más Pokémon Ya sabéis El vídeo que subí ayer Con la Ayer no Antes de ayer El martes Con Con la información Sobre el futuro del canal Sobre todo el mes de julio En agosto Seguramente volvamos Al ritmo habitual Intentando traer cosas nuevas Para siempre mejorar un poquito más Cada vez que hay un Una parada Y no me enrollo más Que se hace muy largo La semana que viene Intentaremos hacer La siguiente parte del barco Y si da tiempo El gimnasio también Y si no pues para el otro Me callo ya Que empiezo a hablar y no Y no acabo Me despido ya Un saludo Y hasta la próxima gente Adiós Un saludo Un saludo